Una de las mayores promesas del fútbol paraguayo pegó el salto al fútbol brasileño. Matías Segovia, figura en Guaraní y la selección juvenil de Paraguay, será presentado oficialmente como flamante jugador del Botafogo durante este fin de semana. El Saiba Iman, una de las grandes joyas del fútbol nacional, se despidió de Guaraní y en una operación relámpago que se realizó de la noche a la mañana, Mati Segovia continuará su carrera en el popular equipo de Río de Janeiro. Paraguay contará con uno de los estadios más modernos de Sudamérica y uno de los mejores del fútbol según palabras de Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol. El ambicioso proyecto del moderno estadio tendrá sede en Asunción, será llamado Estadio Conmebol y será una de las grandes apuestas de Paraguay con vistas al Mundial 2030. También hablaremos del futuro de Matías Rojas así que si te interesa conocer más, acompáñame a echar un vistazo al siguiente material. Matías Segovia, nuevo jugador de Botafogo. Matías Segovia fue transferido al Botafogo de Brasil, equipo que ya le puso los ojos encima durante el sudamericano Sub-20. El popular equipo de Río de Janeiro adquirió el 60% del pase de Segovia, mientras que el porcentaje restante se lo queda Guaraní en caso de una futura venta. El contrato de Segovia con el albinegro carioca será hasta diciembre de 2025 con opción de extenderlo un año más. Según informan varios medios de Brasil, el dueño del Botafogo, el multimillonario norteamericano John Textor, se enamoró del juego de Matías Segovia y en una operación Relámpago, cerró el acuerdo con Guaraní para llevarse a la joya del albinegro rumbo a Brasil. Textor es uno de los inversionistas mayoritarios de clubes europeos como el Olympique de Lyon, el Cristal Palace, y recientemente adquirió el 90% del Botafogo. Uno de sus primeros pedidos fue la adquisición del prometedor volante paraguayo que tuvo destacadas actuaciones individuales en la Copa Libertadores Sub-20 del año pasado, y el sudamericano de la misma categoría que se disputó este año. De acuerdo a una información de un medio partidario del Botafogo, Alessandro Grito el jefe del scouting del Fogao, viene siguiendo a Segovia desde que tiene 11 años, lo que habla bien de la seriedad y rigor con el cual se manejan los clubes brasileros al momento de fichar promesas de otros países. Segovia es un jugador talentoso al que el cambio de escenario entre el fútbol paraguayo al fútbol brasileño le viene como anillo al dedo dadas sus condiciones, y es el lugar ideal para que continúe su desarrollo como futbolista. Así que esperemos que triunfe en este nuevo desafío en su carrera y dentro de poco le dé una mano a la selección mayor de Paraguay, donde está llamado a ser una de las callas en un futuro cercano. Paraguay tendrá uno de los mejores estadios del mundo. Alejandro Domínguez presidente de la Conmebol, comentó que Paraguay tendrá uno de los mejores o incluso el mejor estadio del mundo con vistas al Mundial del 2030. El estadio se llamará Estadio Conmebol, y será construido sobre el predio del antiguo estadio del Club General Díaz, recinto deportivo que justamente fue adquirido por la Confederación Sudamericana, que ahora pondrá en marcha un ambicioso plan para levantar un estadio moderno con capacidad para 60.000 personas. El estadio será de última tecnología y contará con todos los requisitos de la FIFA y repito, será construido en Asunción, así que muy bien por Alejandro Domínguez por lograr que este proyecto se lleve a cabo en nuestro país. El estadio Conmebol se va a hacer en la ciudad de Asunción, es un estadio que estamos preparando de última tecnología con todos los requisitos FIFA y del nivel, no les puedo decir mundial, del mejor del mundo. La intención es tener el estadio aquí y que sea un ejemplo para todo el continente y el mundo. ¿Cuándo comenzarían las obras, presidente? Última pregunta. ¿Cuándo comenzarían las obras? ¿Cuándo comenzarían las obras? El proyecto, bueno, ya está en marcha. El General Díaz sigue usando el predio y está, por supuesto, a disposición del fútbol nacional y también internacional. Hay muchos otros proyectos que vamos a llevar adelante, como explicó la Secretaría General del Suma, que también va a ser un proyecto de futsal y de otras disciplinas de fútbol. Y creo que van a haber muchos progresos y el beneficio de que se haga en forma transparente y se reinvierta en el fútbol. Muchas gracias y les deseo lo mejor. El futuro de Matías Rojas Otro jugador paraguayo que se encontraba en la mira del botáfogo es Matías Rojas, quien finalmente rechazó millonarias ofertas tanto de Botáfogo como Mineiro. El contrato de Rojas con Racing vence el 30 de junio, con lo cual el volante paraguayo quedará libre para negociar con el club que quiera, y las últimas informaciones con respecto a su futuro indican que Racing está preparando una nueva oferta de renovación para Matías Rojas, y aunque en la academia están confiados que el compatriota renueve, otras informaciones afirman que Rojas recibirá millonarias propuestas de Arabia Saudita con un sueldo mucho más elevado de lo que podría pagarle Racing o cualquier club brasileño. Matías Rojas se encuentra probablemente en el mejor momento de su carrera, así que ya veremos qué equipo le termina fichando, sería bueno que siga en Racing para tratar de ganar la Copa Libertadores pero ya veremos qué pasa. En fin no hay mucho más para agregar, ¿qué te parece la noticia del estadio con Mébol en Paraguay y la transferencia de Segovia al fútbol brasilero? Sin nada más que agregar de mi parte, yo soy Yaguarete, gracias por estar ahí y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!